¡Aplausos! 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 ¡Muy gracias por venir! ¡Muy gracias, Javier, por que estallamos a casa! Y que teñáis unas nuevas festas, y que o no van a me ha cargado de un par de alegrías. Y de mucha salud para todos. Y para vosotros también. ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¿Cómo van los caminos? ¿Conducen, ah? ¡No! ¡Parecico, Vigo! ¡Parecico, Vigo! ¡A Vigo! ¡Somenten Vigo y a Vigo! ¡Todo el mundo en Roma! ¡Nos vamos con Destino Vigo! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.